Este producto de maquillaje de Imichi es perfecto para todas aquellas personas que necesiten aumentar un tono de color en su piel y versela mucho más bronceada pero con un color muy natural, nada anaranjado y a la vez también quieran tratar y disimular todo tipo de arrugas, ya sean marcadas, superficiales, profundas, etc.